¡Suscríbete al canal! En la Liga Nacional con Rubilio Castillo, Jerry Benston y ahora Ronnie Martínez que se agregan a Wilmer Velázquez de Nilsson Costa y Juan Manuel Cárcamo. Muy buenos días señoras y señores, hoy es el cumpleaños 60 del mejor futbolista de la historia. Al menos así lo consideran muchos que disfrutaron de su magia y conquistas. Diego Armando Maradona, tantos pasajes desde Cebollitas, pasando por el Mundial de México 86, inolvidable para la selección de Argentina, que la condujo para conquistar su segunda copa, hasta seguir vigente como director técnico de gimnasia y esgrima de la plata. Así el mundo del fútbol saludaba a Diego Armando Maradona. Señor Diego, vengo a felicitarle por 60 años. Le quiero mucho, le pongo el corazón. Un beso muy grande, Dios te dé mucha salud a ti y a toda la familia. Un beso, tu fan número uno. Diego, hermano, te echo de menos. Te quiero mandar un gran saludo, feliz cumpleaños, 60 años, una historia increíble. Ha sido responsable por inspirar a muchísima gente, yo incluso. Y te quiero desear todo lo mejor, hoy y siempre. Un abrazo, espero verte pronto. Diego, feliz cumpleaños, que tengas un día fantástico. Y muchas gracias, muchas gracias por todo lo que me has dado a mí y a todos aquellos que llevan al fútbol. Buenas, Diego Diego, les saludo el Pío Valderrama, mi hermano de Colombia con mucho cariño. Este día tan especial y es su cumpleaños para que lo pase bacano con todos sus familias y amigos y que cumplan mucho más. Ah, Diego Diego, gracias por todo su fútbol. Un abrazo, lo quiero mucho. Todo bien, todo bien. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumple, muy feliz cumple. Sabes lo que te quiero, sabes lo que te admiro, sabes lo importante que fuiste y sos para mí desde chiquito. Y si algo es en el fútbol, es porque es mucha inspiración. También, y aunque este no nos traiga buenos recuerdos, festeja su cumpleaños 44. Se trata de Stern John, el de Trinidad y Tobago, que nos apagó las luces aquel 8 de octubre de 2001, marcando el gol solitario, por supuesto en el Olímpico Metropolitano. Aquí destacamos, sobre todo, que se trata del máximo goleador de la historia de CONCACAF, con 70 tantos. Y así queda oficializada la jornada número 9 de la Liga Nacional en su apertura 2020-2021. El sábado 31 de octubre, o sea mañana, tres partidos. Real de Minas contra la Universidad a las 3 de la tarde en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí. Honduras del Progreso ante el Platense a las 7 en el Humberto Micheletti. Ya sin Mauro Reyes como técnico. Real España versus Maratón en el Derby San Pedrano a las 7 de la noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Luego el domingo 1 de noviembre, dos juegos. Real Sociedad ante Vida a las 3 de la tarde en el Estadio Francisco Martínez Durón de la ciudad de Tocoa. Y el Clásico de Tegucigalpa. Olimpia Motagua a las 4 en el Nacional. Rommel Kioto ha sido nominado al MVP o al cuadro más valioso de la MLS. Es el único centroamericano entre los 22 elegidos. Además, Maynard Figueroa puede optar por el premio al mejor defensor. Neymar, delantero brasileño del Paris Saint Germain, estará de baja hasta finales de noviembre por una lesión de aductores que le obligó a ser sustituido en el último partido de su equipo en la Liga de Campeones, o sea, de la Champions League. Por lo que se perderá dos encuentros con Brasil, frente a Venezuela y Uruguay, respectivamente. Indicó este viernes su entrenador, Thomas Tuchel. Esto fue todo en Cronómetro AM, manténgase usted conectado para más información en tiempo.hn. Síganos en Facebook como Cronómetro de Diario Tiempo, en Twitter e Instagram como Cronómetro de T. Y ya puedes descargar tiempo digital disponible para dispositivos Android y iOS. Soy José Jorge Vieda, que tengan un enorme fin de semana. ¡Gracias!